¿Qué es la encuesta que los alumnos del quinto año de Ciencias de la Educación aplicaron a docentes de la escuela normal? Yo he decidido tomar algunos puntos que refieren a esos resultados y son uno en relación al diseño de secundaria, otro en relación a las disciplinas en general y el tercero en relación a los tiempos en la enseñanza. En relación al diseño de secundaria, en realidad podríamos pensar que su lectura no siempre es sencilla pero también me gustaría dejar la idea de que así como plantea desafíos o esfuerzos en su lectura y en su comprensión también trae algunas herramientas o viene en auxilio de los docentes en el sentido de que interpreta cuál es la actualidad a la que se enfrentan. Y acá vendría como la primer pregunta, ¿a qué referimos cuando decimos actualidad? En realidad referimos a las condiciones o factores socioculturales, familiares e institucionales pero no más definición que esa diría yo de mi parte porque cada docente y cada equipo puede pensar en su actualidad, en su realidad formularla, reformularla porque cada uno trabaja con realidades y actualidades situadas Ahora bien, para ayudarnos en esta actualidad en las prácticas de enseñanza vamos a pensar que el diseño trabaja sobre la complejidad o sea, fue gestado desde la complejidad social fue pensado desde la complejidad educativa y fue escrito para esas situaciones complejas y acá sí me gustaría dejar algunas preguntas se puede acudir a la introducción del diseño en el primer tomo o algunos autores como Edgar Morin de los cuales, no tomo sino en quien me inspiro para alguna de estas preguntas ¿Cuáles son de los siete saberes para la educación del futuro los que mejor interpretan desde su experiencia docente algunas problemáticas educativas actuales? También, ¿qué relación podemos plantear entre enseñar la condición humana y enseñar las disciplinas en secundaria? ¿Y qué prioridades plantearíamos? Y una tercera pregunta ¿Cómo pensar la comprensión de lo interpersonal lo intergrupal y a escala planetaria y las comprensiones disciplinares? Estas preguntas y otras que se formulen pueden ayudar a partir del diseño a repensar la educación educación que incluye la enseñanza pero que en definitiva lo que planteamos es primeramente y en última instancia la educación, la formación esto en relación al diseño y a lo que propone desde el paradigma de la complejidad pero también podríamos acercarnos un poquito más a las cuestiones de las disciplinas en un sentido general y acá sí nos encontramos con algo que también puede implicar algo no sé si complejo pero no tiene mucha simplicidad el entender las disciplinas como las veníamos comprendiendo o desde nuestra formación hablábamos antes de disciplinas de materias y estamos hablando ahora de espacios curriculares para comprender esto a mí me gusta citar a Michel Desartaud que también lo citamos y transcribimos algunos párrafos en la introducción del diseño cuando él nos acerca a algunas categorías sobre lugares y espacios y también sobre fronteras y puentes son muchas las preguntas que nos podemos hacer pero solo dejo alguna diferenciación él dice lugares son todos aquellos o sistemas o conjuntos de elementos que pueden estar inconexos o que pueden estar estáticos que están en cambio cuando habla de espacio él refiere a las vinculaciones de los sujetos con esos objetos a cómo se se dinamiza ese espacio a cómo se establecen distintas vinculaciones cómo se vive cómo se vivencia ese espacio y en relación a fronteras y puentes también dos conceptos muy importantes porque las fronteras estaban muy marcadas en los campos de saber y en las disciplinas mientras que se van difuminando se van borrando en algunos casos para generarse las inter las multi las pluridisciplinas es necesario tender puentes en este sentido siempre me pregunto si un río separa o une bueno depende depende del paradigma si nosotros estamos hablando de un deseo de fronteras claras un río puede ser una frontera que separa que delimita que marca mientras que si estamos en un paradigma más de interdisciplinariedad de la complejidad estamos pensando que el río puede ser un factor de unión de unidad y cuando no lo es empezamos a pensar en embarcaciones en puentes etcétera acá yo dejaría una pregunta para que como docentes se puedan formular otras podemos identificar las fronteras que hemos aprendido nuestra formación y ahora las transmitimos en la enseñanza bien y en tercer lugar algo también muy relacionado pero que ya vamos como en otro nivel de concreción es poder clarificar algo sobre temas y contenidos así como antes hablábamos de programas cuando digo antes es antes del primer diseño seguramente antes de la década del 80 también hablábamos de temas en cambio con la nueva concepción de disciplinas en el diseño estamos hablando de contenidos ya venimos hablando hace mucho tiempo de contenidos pero seguimos teniendo algunas matrices y algunas dificultades en trabajarlos el tema es una abstracción sería como la principal diferencia entre temas y contenidos el tema es una abstracción por ejemplo si yo digo el trabajo la salud la familia son temas pero no se referencia a ningún sujeto a ningún territorio a ninguna situación en particular entonces esa enseñanza a partir de temas podría acercarse más a una enseñanza descontextualizada más teórica más académica pero en realidad poco situada en cambio los contenidos se van entramando entre sí y entramándose con la realidad y acá viene una relación o una consecuencia importante que es en relación a los tiempos cuando trabajamos temas los tiempos nunca alcanzan porque un tema supone un inicio un desarrollo un final pasamos a otro tema un inicio un desarrollo y un final en esa linealidad no alcanza el tiempo asignado para un espacio curricular no alcanza el tiempo en el año en el ciclo lectivo en cambio cuando trabajamos contenidos entramados vamos avanzando vinculándolos con todos a la vez y en simultáneo con una mirada muy cercana a la realidad como se presentan en realidad en nuestra realidad así que bueno lo que quisimos mostrar plantear en estos con estos tres puntos en estos minutos es de qué manera la realidad que va transformándose de manera continua encuentra en el diseño en este caso en el diseño de secundaria una mirada acorde a cómo se ha ido modificando cuando se pone en palabras y se muestra esa realidad puede traer algunas dificultades el lenguaje el formato pero en realidad en definitiva cuando lo podemos entender e interpretar ese diseño puede venir en nuestro auxilio para entender esta realidad para comprenderla y para interpretarla en ese caso podría facilitarnos pensar en nuestras prácticas repensarlas y modificar nuestras prácticas en nuestras prácticas y